Otro secreto oculto en esta fotografía ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterio y más Hola que tal amigos, bienvenidos sean a Claudio Arturo Vlogs, Misterios y más Antes de comenzar con este video te invito a regalarme un like Para que YouTube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Así es amigos, así es hermanos suscriptores, hermanos del misterio El misterio de Pedro Infante continúa El misterio de Antonio Pedro sigue estando presente cada día más y más Se hace más fuerte, toma más fuerza, más potencia Cada día son más las personas que están convencidas de que Antonio Pedro fue Pedro Infante Cada día son más las personas que buscan y encuentran nuevas evidencias Nuevos aportes que intentan demostrar que Antonio Pedro fue nuestro querido ídolo de Huamuchil Y hoy amigos vamos a seguir analizando la fotografía La cual subimos en el video anterior que ha causado mucho revuelo Fueron muchos los comentarios bastante positivos Pero sobre todo se hizo una especie de diálogo, una especie de comunicación diferida en torno a esta fotografía y a su origen Algunos de los estimados suscriptores comentaban que era una fotografía donde aparecía el representante de Pedro Infante Antonio Matuc e incluso otro individuo y que esta fotografía como tal no era la fotografía del momento trágico del accidente de Pedro Infante La fotografía en la cual Pedro Infante abordaría aquella avión poderosa tetramotor que lo llevaría a su destino final A su encuentro con el creador universal Dicen que no es esa fotografía, que es una fotografía de otro momento Sin embargo amigos hay quienes si aseguran que esa es la fotografía donde Pedro Infante supuestamente abordó ese poderoso avión de la Segunda Guerra Mundial de Tamsa Pero aquí amigos hay muchas interrogantes ya que algunos diarios, algunas revistas famosas, algunos sitios web importantes Manejan que esta fotografía es la del día de este trágico accidente Entonces hay una información que no coincide, hay una información que no se sabe realmente bien cuál es el origen Pero lo que es un hecho innegable amigos es que esta fotografía en cuestión presenta muchas, muchas situaciones bastante misteriosas Hoy queremos comentar en torno a la presencia de otros misteriosos personajes al fondo de la fotografía Si la teoría amigos, si la hipótesis que maneja que Pedro Infante fue pues levantado por algunos individuos A causa de sus aventuras amorosas y por órdenes de un importante político de aquella época Entonces la pregunta es lógica de hacer ¿Quiénes son amigos esos personajes que se encuentran en la parte inferior de una de las alas de este poderoso avión? ¿Quiénes son estos misteriosos personajes? Ya que la hipótesis comenta que Pedrito pues fue levantado Que este poderoso político mandó a unos pues golpeadores, a unos sicarios para que pues se encargaran de Pedro Infante Aquí la cuestión es ¿Quiénes son estos personajes que están en esta fotografía? ¿Acaso pudieran ser estos oscuros personajes de los cuales se habla mucho en diferentes canales, en diferentes sitios web acerca de esa teoría? Porque revisando amigos el historial, los documentales, las evidencias, los testigos Hemos encontrado que efectivamente hubo personas que aseguran haber visto al ídolo de México llegando en su poderosa motocicleta al aeropuerto Cuando hizo este vuelo en 1957 que lo vieron, que llegó Incluso algunos que estuvieron días antes con él, que él les comentó que ese día iba a ser un viaje en cuestión Pero no hay hasta el momento un individuo que pueda decir Sí, yo vi a Pedro Infante subirse a ese avión, yo lo ayudé, yo lo asistí Yo estaba ahí encargado de darle, no sé, mantenimiento a la aeronave Yo lo vi subirse, yo estoy convencido de que Pedro Infante se subió en ese avión con el Capitán Vidal Y con el mecánico Marciano Bautista No existe amigos hasta el momento relato alguno Entonces aquí la cuestión es quiénes son estos individuos que están al fondo de esta fotografía ¿Quiénes son? Evidentemente serían testigos de primera mano que pudieran corroborar y decir a todo el mundo abiertamente Que Pedro Infante sí estaba en esa poderosa avión Pero amigos hasta el momento no sabemos quiénes son esos personajes que incluso puedes observar Su actitud es muy extraña De hecho amigos todo lo que podemos observar en esta fotografía es muy extraño Desde el hecho de que alguien se ocupara, se tomara el tiempo de sacar una fotografía En la cual los tres personajes principales van de espaldas Y en la cual los personajes que están al fondo del avión también se muestran de espaldas Los que están debajo del ala también se muestran de espaldas Todo el mundo está de espaldas como si nadie quisiera dar su rostro Nadie quisiera que observase en su cara Entonces aquí hay una anomalía, una cosa algo curiosa No sé si tú lo puedes entender, no sé si tú puedes compartir conmigo esta curiosidad Esta cuestión rara en esta fotografía que todo el mundo está de espaldas Nadie quiere voltear a la fotografía Entonces parece ser que aquí el fotógrafo en cuestión O sacó la fotografía sin que se dieran cuenta O de plano era un fotógrafo muy despistado que no fue ni para decirles Oigan, les voy a sacar una fotografía, volteen por favor un instante Entonces aquí observamos algo muy extraño ¿Quiénes serán esos personajes que están ahí? Esos misteriosos personajes que están abajo del ala ¿Qué estarán haciendo allí? ¿Acaso serán estos matones que comenta la hipótesis no oficial de Pedro Infante? ¿Acaso están esperándolo? Y de no ser así, de ser testigos de primera mano Personas, personal del aeropuerto, amigos, ¿dónde están? ¿Por qué no se han escuchado sus relatos? ¿Por qué la historia los ha olvidado? ¿Por qué las noticias, los periódicos, todo se olvidó de estos personajes de primera mano? Si es que la fotografía de la que estamos hablando Es la fotografía del día del accidente de 1957 Porque así es como nos lo han vendido en todos los medios, amigos Así es como nos lo han señalado Que esta es la fotografía del trágico día Pero si es la de otro día Entonces, ¿por qué, amigos? ¿Por qué nos lo han vendido de esta manera? Este, los medios de comunicación O nos están engañando O de plano hay una desinformación brutal En este aspecto, en este asunto de Pedro Infante Y bueno, amigos, pues es lo que les quería comentar ¿Quiénes son estos personajes que están allí? Y que están para acabar la de espaldas Junto con todo el mundo que está de espaldas ahí ¿Quiénes son? ¿Acaso son las personas que se encargaron de Pedrito? ¿Acaso son asistentes del avión? ¿Dónde están entonces? ¿Por qué sus relatos no los encontramos por ningún lado? ¿Quiénes son los personajes que acompañaban a Pedro Infante? Si es que este personaje es Pedro Infante O tal vez todo es una fotografía trucada Editada o montada Un show orquestado Para demostrar abiertamente Que Pedro Infante sí se subió ese avión Aunque tú y yo, amigos, sabemos que existe La otra versión La otra teoría La teoría, la hipótesis O como le quieras llamar De Antonio Pedro Antonio Pedro que estuvo hasta el año 2013 Y que las pruebas, las evidencias Los testigos Todo, 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 todo Apunta a que Antonio Pedro Muy posiblemente Fue Pedro Infante Entonces Aquí está un misterio más Que podemos encontrar, amigos Ojalá les haya gustado este video Si les gustó, si fue así Pues regálame un like Para que YouTube recomiende este video A más personas Yo los invito también a A compartir este video A suscribirse A activar la campanita de notificación Y pues todo lo demás Yo me despido No sin antes recordarles que El misterio está A la vuelta de la esquina ¡Suscríbete al canal!